Esperando que se tranquilicen para dar la partida Se vieron la portezuela rápidamente Lady Panamá se fue a la punta pero por dentro Gold Queen la va desplazando la riquichona Se le acomoda en el segundo Lady Panamá queda cuerpo y medio en el tercero En la parte interior está Miwa Después por la parte del medio viene avanzando Indiana Wara En el último lugar queda quedando Noca Lula Dejaron el pote de los 800 en 23-1 La favorita Gold Queen señalándole el camino al número 3 La riquichona que está cuerpo y medio en el tercero A dos cuerpos viene avanzando Miwa por la parte interior Indiana Wara está por la parte del medio Y afuera va quedando Lady Panamá Adelante está Gold Queen ampliando su ventaja Cuando doblan la última curva Faltan 400 Gold Queen a centro de pista Tiene cinco cuerpos en 48-1 En el segundo lugar afuera está Lady Panamá Adentro está Miwa Después va quedando Noca Lula Adelante está Gold Queen Le está diciendo adiós a esta agrupación Mantiene diez cuerpos en el segundo lugar O la parte de afuera Lady Panamá Indiana Wara busca el tercero Ganó fácil Gold Queen El segundo para Lady Panamá Después Indiana Wara Miwa Más atrás Noca Lula En la yegua Exclusiva Y en el último lugar La riquichona 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 Gracias.